Hola, mi nombre es Juan Carlos Mejía, soy consultor, conferencista y formador en los temas de marketing digital, social media y transformación digital. Es uno para mí pertenecer a los Workshops by ESMA. Los invito el 15 y 16 de agosto para que me acompañen en el Workshop Pase la Preferencia a la Compra en Redes Sociales. En este Workshop veremos todo lo que son estrategias, tácticas y herramientas para que sus empresas puedan lograr clientes efectivos en las redes sociales para así aumentar las ventas. Todos los participantes quedarán al final del Workshop con un plan estratégico de social media para sus organizaciones orientadas a las ventas. Los espero a todos.